...en Canarias, y está ante ustedes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Ministro, cuando quiera. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Comparezco con el doctor Fernando Simón y quisiera compartir con ustedes algunas cuestiones. En primer lugar, una valoración muy breve de los datos, sobre los que luego hará también un comentario el doctor Simón. Nos hemos dado a conocer, como es la habitación a la primera hora de esta tarde, y saben ustedes que tenemos 182 casos de diagnóstico ayer, 244 con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días, y 38 fallecidos por fecha de defunción en los últimos siete días. La verdad es que son unos datos que confirman la tendencia sostenida positiva de los últimos días, y por tanto vienen a confirmar que el estado de alarma ha funcionado. Se decretó un 14 de marzo con unos índices de crecimiento de casos de 35% y estamos ahora en unas cifras muy inferiores al 0,2% de crecimiento. Ha funcionado gracias al esfuerzo ejemplar que han hecho todos los ciudadanos españoles y también gracias a la dedicación del conjunto de profesionales sanitarios. Hoy jueves, el doctor Simón les explicará qué unidades territoriales pueden progresar, pero permítanme recordarles brevemente la metodología con la que tomamos estas decisiones. Saben ustedes que está recogida en la orden de cogobernanza, decisión de una valoración técnica en base a los indicadores que ustedes conocen y que fueron también acordados con ellas. Es una valoración cuantitativa y cualitativa integral. Y luego son, posteriormente, en base a esta valoración técnica, son discutidas las propuestas, las peticiones de progresión de fase en reuniones bilaterales que celebramos con las comunidades autónomas. Hemos hecho nueve reuniones bilaterales, entre ayer miércoles y hoy jueves, y el resultado ha sido una decisión conjunta con las comunidades autónomas afectadas de progresión de unidades territoriales, que les va a comentar el doctor Simón, a quien cedo ahora mismo el uso de la palabra. Muchas gracias, ministro. Bueno, como acaba de comentar el ministro, tenemos una muy buena evolución de los datos. Son datos que avalan todo el proceso que hemos estado siguiendo y todas las decisiones que se han ido tomando en la línea de disminuir la epidemia y cada vez tener menos casos. Toda esta buena evolución se debe al esfuerzo que ha hecho toda la población y al esfuerzo que ha hecho todo el sistema sanitario para tratar de controlar esta epidemia. Además, sabemos que los datos son cada día de mejor calidad, tenemos cada día mayor oportunidad, es decir, los datos llegan más rápido y más a tiempo para tomar decisiones precoces y controlar de forma precoz todos los posibles casos y brotes. Vamos identificando esos pequeños brotes de forma muy localizada nosotros, las comunidades autónomas, de hecho, son las que sus servicios de salud pública, sus servicios de sanitarios, los que identifican los brotes de forma muy precoz y muy localizada, lo que permite acciones muy locales que hasta ahora están consiguiendo evitar que vuelva a haber brotes más generalizados y se mantenga esta tendencia muy favorable que estamos observando y, obviamente, esta tendencia es lo que nos permite ir pasando a diferentes partes del territorio, a las diferentes fases en este proceso de transición. En concreto, en esta semana, después de haber recibido las solicitudes que se han recibido mucho más rápido, mucho antes de lo que hemos recibido las semanas anteriores, lo que ha permitido un trabajo mucho más sosegado, mucho más pausado con las comunidades autónomas, un trabajo más detallado incluso de lo que lo hemos hecho las semanas anteriores y que ya era muy exhaustivo, nos ha permitido, además, terminarlo antes y, por lo tanto, en lugar de darlo a última hora del viernes, la información se da hoy jueves por la tarde. En este sentido, tenemos las comarcas o las provincias o los territorios que pasan, son los siguientes, creo que tenemos un mapa que podemos ver aquí. En Castilla y León, si nos podemos acercar un poquito a Castilla y León, vemos que todo Castilla y León permanece en fase 1, pero la comarca del Bierzo, que es una comarca muy específica, con unas características particulares bien definidas que han estado muy bien defendidas por la comunidad autónoma, puede transitar a la fase 2 por su situación epidemiológica y por las capacidades que ha demostrado. Obviamente, se siguen teniendo que mantener las medidas de control, las medidas de precaución, se sigue teniendo que hacer una muy buena monitorización de la evolución y, por supuesto, se tiene que tener muy claro que las medidas de movilidad se circunscriben a la comarca que pasa a fase 2 y no a la provincia de León. La siguiente zona que pasa de fase son en Cataluña, el área sanitaria de Cataluña Central, la provincia de Girona, las áreas sanitarias de Girona y una zona concreta que se llama el Alt-Penedès y el Garraf, que está al sur de Barcelona. Son las tres zonas que pasan ahora mismo a la fase 2 en Cataluña y quedan en fase 1 el área sanitaria de Lleida y las tres áreas sanitarias de Barcelona metropolitana. En Castilla-La Mancha pasan a la fase 2 las provincias que quedaban por pasar, Albacete, Ciudad Real y Toledo, esto es en Castilla-La Mancha. En la comunidad valenciana pasan las tres provincias, Alicante, Castellón y Valencia. En Andalucía pasan las provincias de Granada y Málaga, que son las dos únicas que quedaban por pasar, que han presentado una evolución muy buena. En la comunidad autónoma de Murcia, que pasó la semana pasada fase 2, se había restringido el pase a fase 2 a un municipio concreto, el municipio de Totana, por un pequeño brote que se había localizado en esta comunidad y en este municipio y la comunidad autónoma había solicitado el mantenerlo por prudencia un periodo más, una semana más en fase 1. Este periodo de una semana que se ha establecido por prudencia para permitir el control del brote ha tenido resultados muy buenos, muy satisfactorios. En Totana se ha hecho un muy buen trabajo para controlar este brote y en esta semana pasan a fase 2 y por lo tanto la totalidad de la comunidad de Murcia está en fase 2. Y luego tenemos los territorios que pasan a fase 3. Son cuatro islas, en Baleares, la isla de Formentera pasa a fase 3, la verán en el mapa de un color más clarito en la parte baja del mapa, a la izquierda, al sur de Ibiza. En las islas Canarias pasan a fase 3 las tres islas que estaban en fase 2 desde hacía ya 15 días, La Graciosa, Gomera y El Hierro. Son las islas que pasan a fase 3, son territorios muy específicos que son estas tres islas y la isla de Formentera las que primero empezaron a transitar a las diferentes fases en este proceso de transición y las primeras que pasan a fase 3, ya muy cercanas a la nueva normalidad. Estos son los territorios que han pasado, lo que no quiere decir que los riesgos hayan desaparecido. Seguimos teniendo riesgos importantes, seguimos teniendo que tener mucho cuidado con las actividades personales y tenemos que tener mucha prudencia. El pasar de fase no quiere decir olvidarnos de las medidas de precaución, que una parte son institucionales y las instituciones tienen que desarrollarlas, pero otra parte muy importante es la responsabilidad individual de reducir los riesgos de transmisión, tanto para nuestros allegados en nuestro entorno familiar como cuando salgamos de casa a medida que se disminuyen las restricciones de la movilidad con personas con las que nos crucemos, con las que estemos o con las que nos podamos mover. Y sin nada más, ministro. Muchas gracias, doctor Simón. Ha habido peticiones de dar a conocer lo antes posible estas decisiones. Cumplimos hoy con este compromiso que adquirimos de, en cuanto a las decisiones están tomadas, darlas a conocer a la mayor brevedad a la ciudadanía. Y en esta ocasión, como ha explicado el doctor Simón, ha sido posible, porque las decisiones han sido muy consensuadas y acordadas, darlas a conocer hoy mismo. Las correspondientes instrucciones aparecerán publicadas en el Boletín Oficial del Estado lo antes posible. Calculamos que el sábado. Hay algunas especificidades que han suscitado algunas comunidades autónomas en el sentido de restringir algunas de las cuestiones que están permitidas en fase 2. No voy a extenderme en ello. Las van a encontrar ustedes detalladas en la correspondiente orden. Sí que quería significar que la Comunidad Autónoma de Cataluña ha solicitado considerar como una única unidad territorial las zonas sanitarias de Barcelona-Ciutat, Barcelona-Ciutat, Metropolitana-Nor y Metropolitana-Sul, excepto al Parades-Garraf, es decir, permitir que esto sea una única unidad territorial y, por tanto, la movilidad pueda ser, pueda producirse en el interior de toda esta región, si me permiten simplificando, región metropolitana. Han pedido que esto sea efectivo a partir del lunes que viene, cuando entran en vigor los progresos de fase y hemos accedido, como no puede ser de otra manera, a esta petición y, por tanto, también esto quedará recogido en el Boletín Oficial del Estado el lunes, digo, insisto, atendiendo una petición que nos ha hecho la Generalitat de Cataluña de que el lunes próximo estas tres zonas sanitarias conformen una única unidad y, por tanto, la movilidad sea permitida en conjunto de ellas. En resumen, en el mapa que ustedes tienen en su pantalla, es que, a partir del lunes, un 70% de la población española, alrededor de un poco más de 32 millones de personas, estarán en fase 2, alrededor del 30% de la población española, es decir, aproximadamente unos 15 millones de personas estarán en fase 1 y 45.000 ciudadanos españoles, los que habitan en las islas de Formentera, La Graciosa y Arroyo Gómera, estarán en fase 3. Por tanto, desde el resumen final, 70% de la ciudadanía en fase 2, 30% en fase 1 y 45.000 personas, casi 50.000 personas en fase 3. Es muy importante, los datos son buenos, vamos por el buen camino, el esfuerzo que hemos hecho conjuntamente está dando sus frutos, pero quisiera insistir, antes de dar paso a las preguntas que ustedes nos quieran formular, aunque es muy importante en esta fase, que es muy compleja, la fase de desescalada sigue siendo una fase muy compleja, mantener una actitud de responsabilidad individual y a ciñirnos a aquellas recomendaciones de las autoridades sanitarias, de las comunidades autónomas y del propio Ministerio de Sanidad. Es muy importante, insisto, porque una mala acción, una acción equivocada, puede poner en riesgo todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Y saben ustedes que nuestra divisa, nuestro lema, nuestra obsesión es que cada paso que demos sea un paso seguro. Por eso insisto en actuar con muchísima prudencia y me permito apelar una vez más a la responsabilidad individual de la que han hecho hogar los españoles en estas últimas semanas con unas medidas muy duras que, insisto, vemos que están dando sus frutos. Y sin más, nos ponemos a su disposición. Sí, ministro, hoy nos acompañan varios medios de comunicación, algunos presenciales, otros por videoconferencia, también gráficos, cámaras y fotoperiodistas. Este grupo de periodistas está compuesto por informativos Telecinco, Expansión, Onda Madrid, eldiario.es, 65 y más, la cadena SER, TV3, CNN y Es Diario. Vamos a comenzar con informativos Telecinco. Rogamos a los periodistas que, por favor, se identifiquen y formulen sus preguntas. Hola, buenas tardes, ministro, buenas tardes, doctor. Es un placer estar de vuelta, francamente, en esta sala de prensa. Les voy a hacer tres preguntas. La primera, le pregunto sobre Ceuta, ministro. La ciudad autónoma va a retroceder de fase. Hay otras comunidades autónomas que, por sus indicadores, corren ese mismo riesgo. En segundo término, la comunidad autónoma de Madrid pide que los alumnos de segundo de bachillerato regresen a las aulas de forma voluntaria y para preparar la eva. ¿Es eso factible? ¿Se va a permitir como medida de cierto alivio? Y al doctor Simón le tengo que preguntar, comentarle también que la acusación que denunció al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid pide que se le impute también a usted por flagrante dejación de funciones. ¿Cómo valora esto? Muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias por sus preguntas y permítame también que nosotros celebremos que puedan estar ustedes presentes en esta rueda de prensa. La verdad que es un signo también de normalidad y créanme que se hace mucho más amable celebrar una rueda de prensa con periodistas presentes. Yendo a las dos preguntas que me ha formulado, en Ceuta ha habido un brote, está bajo control, he hablado hace poco más de una hora con el consejero de Sanidad de Ceuta, he hablado también esta mañana con él, la verdad es que ha habido un mecanismo de detección precoz que ha funcionado, se han tomado las medidas para corregir, insisto, este brote y por tanto, en principio, si las cosas siguen bajo control como están ahora, no hay ninguna indicación que nos permita prever que haya, puede haber un retroceso de fase. Me permite su pregunta poner de manifiesto la importancia de la detección precoz y la importancia de tener comportamientos muy ajustados a las recomendaciones y a aquellas actividades permitidas en cada fase. Y yo quiero poner también en valor la actitud de prudencia y de determinación, en este caso, del consejero de Ceuta, pero también de otros consejeros de nuestras comunidades autónomas que ha habido brotes, como por ejemplo en Lérida, donde ustedes han visto que la propia sanidad de Cataluña no ha pedido la progresión de fase con una actitud de prudencia que yo quiero subrayar, reconocer y poner como ejemplo porque es lo que hay que hacer. Por tanto, en principio, la detección precoz está funcionando y si las cosas se hacen como hay que hacerlas no es necesario retroceder. Sabe usted que hemos tenido un ejemplo y el doctor Simón ha dicho que el municipio de Totana progresa de fase. Hubo una petición de que este municipio permaneciera en fase 1, atendimos también y por tanto, yo insisto, una actitud muy prudente de los responsables autonómicos que hay que reconocer. Efectivamente, la Comunidad de Madrid ha solicitado que para la preparación de las EBAUs de la EBAU los alumnos de segundo de bachillerato pudieran hacer algunas actividades académicas. Lamentablemente, esto no está permitido por el decreto de alarma que solo permite el reinicio de actividades académicas cuando se están fase 2 y por tanto, es una decisión que, tal como le he comentado también al consejero de Sanidad de Madrid, no está en la mano del gobierno puesto que venimos en nuestras facultades y la decisión viene constreñida, limitada por el decreto de alarma que no permite que tengamos esta decisión. Doctor Simón. Sí. Bueno, antes de pasar a la pregunta déjenme añadir algún detalle sobre lo de Ceuta porque yo creo que es una situación muy interesante. Lo que ha pasado en Ceuta se ha detectado de forma muy precoz. Esto favorece el que tengamos cada vez más confianza en los sistemas de vigilancia que se han establecido. el volumen del problema es un volumen perfectamente manejable por las autoridades de Ceuta y por lo tanto no es una cuestión únicamente de que haya casos de más sino de la capacidad de manejo de la situación. Ahora mismo Ceuta está en una situación favorable, todo esto se está siguiendo. Se sabe que de los casos que ha habido había una parte importante que son casos con fechas de inicio antiguas y los nuevos son un número muy reducido. El problema son los posibles contactos que en un futuro a lo mejor desarrollan unos síntomas. Con lo cual ahora mismo la comunidad de la ciudad de Ceuta está haciendo un trabajo muy bueno de seguimiento y tenemos simplemente que esperar a que los acontecimientos se desarrollen y ver qué es lo que sucede de aquí en adelante pero por ahora la capacidad de control parece muy adecuada. En cuanto a mi denuncia y antes de pasar a la respuesta me quiero unir a lo que ha dicho el ministro es un placer volver a tener periodistas aquí. La verdad es que las rodas de prensa virtuales pueden ser muy interesantes pero no son lo mismo. En cuanto a la denuncia yo no yo no he recibido nada yo no sé exactamente qué es lo que de qué se me denuncia o no en todo caso son si hay alguna información alguna solicitud de información o alguna solicitud de comparecencia yo haré lo que los jueces o la judicatura o el poder judicial me diga qué tengo que hacer no tengo nada que ocultar ni nada que decir al respecto ahora mismo lo cierto es que tampoco estoy para centrarme en este tipo de cosas si hay fechas y hay plazos donde tenga que hacer algo lo haré pero yo ahora mismo estoy centrado igual que todo el equipo del ministerio en hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos estamos dejándonos la piel en ello haciendo muchísimas horas de trabajo diario y si hay que dedicarle tiempo a esto otro pues lo dedicaremos y lo sacaremos de donde podamos pero lo cierto es que ahora mismo yo no puedo decir más porque yo no sé nada son cosas que a lo mejor han sido en los periódicos pero que tampoco he leído o sea que no no puedo ir más allá Pregunta ahora Expansión Sí Mercedes Araya de Expansión Ministro yo quería saber si van a atender a la petición que ha hecho a Madrid de que se le flexibilice su fase 1 y hay algunas medidas de fase 2 y fase 3 por ejemplo la apertura de centros comerciales y alguna otra medida económica en este sentido luego bueno quería comentar unas declaraciones que ha hecho usted hoy en el Congreso y en las que también hizo Fernando Simón hace unos días usted ha dicho en el Congreso que realmente la Comunidad de Madrid tenía informes tres días antes que aconsejaban una movilidad normal bueno ¿cómo es esto? si todos pudimos ver que Madrid anunció el cierre de colegios el 9 de marzo luego se dijo que incluso lo había decidido el 6 de marzo pero el 9 de marzo lo anunció públicamente y hubo informaciones de que a ustedes nos parecieron incluso y luego además el mismo 13 de marzo ya Madrid el decreto cierre de comercios y bueno ustedes hablaron ya de la alarma el 13 pero no se conoció nada de la alarma hasta el 14 por la noche que voy a entrar en vigor a la vez Fernando Simón ha dicho que el 8M fue marginal en la propagación del virus y que incluso tuvo más ha tenido más importancia el metro no sé si esto significa consideran que el metro ha tenido alguna responsabilidad o el Madrid no actuando en ello pero entiendo que el metro es un servicio esencial que se ha acotado según los movimientos acotaban con su estado de alarma que tienen ustedes competencias en resumen quería saber si el gobierno realmente central asume una responsabilidad o está intentando trasladarla a la Comunidad de Madrid Muchísimas gracias Mercedes por sus preguntas efectivamente la Comunidad Autónoma de Madrid ha pedido algunas medidas de flexibilización en la fase 1 que es en la fase en la que está medidas que están previstas en la fase 2 nosotros algunas otras comunidades autónomas también han permitido han propuesto algún tipo de medida de flexibilización nosotros somos partidarios de ceñirnos aquello permitido en cada una de las fases la evolución es buena el trabajo que hace la Comunidad Autónoma de Madrid es un trabajo que está funcionando bien tuvimos ocasión de valorarlo conjuntamente en una reunión bilateral que hicimos ayer miércoles y así lo pude trasladar al equipo al consejero y a su equipo pero somos partidarios de mantenernos con aquellas medidas que insisto están permitidas ahora mismo en la Comunidad de Madrid por tanto no tenemos previsto acceder a estas medidas de flexibilización por las que usted me pregunta efectivamente yo hoy he comparecido por un espacio de seis horas y media en la Comisión de Sanidad del Congreso entre la Comisión y unas preguntas parlamentarias que tengo que responder oralmente no voy a reproducir aquí el contenido de la Comisión al que me remite y que ustedes si han tenido interés han podido seguir simplemente nosotros no vamos a entrar en ningún juego de predecir el pasado esto es demasiado obvio y demasiado fácil de hacer como para que dediquemos demasiado tiempo lo que pasó en estas fechas lo hemos explicado es conocido se adoptaron las decisiones conforme las recomendaciones internacionales de momento y forma yo evidentemente asumo todas las responsabilidades que me toca asumir como Ministro de Sanidad simplemente manifestado en el contexto de la Comisión me he remitido a declaraciones de otros responsables políticos sin pretender trasladar ninguna responsabilidad asumiendo la que me corresponde insisto y rehuyendo en todo caso este ejercicio de predicción del pasado que es muy fácil de hacer y en el que yo no voy a perder demasiado tiempo Onda Madrid adelante ¿Qué tal? Buenas tardes soy Noelia Autoria de Onda Madrid señor Illa quería insistir en la petición que ha hecho la Comunidad de Madrid la negativa la flexibilización de las medidas en la fase 1 se debe a que la comunidad no ha alcanzado los 172 rastreadores que había comprometido para realizar labores de detección precoz y los centros de salud no cuentan todavía con el refuerzo de 600 profesionales no sé qué explicaciones les está dando la Comunidad de Madrid sobre estas carencias y al señor Simón quería insistir en la pregunta de mi compañero Iñaki el denunciante le acusa por delito de desobediencia y por omisión de socorro querría saber si usaba el profesional que da la cara en esta pandemia y si se esperaba esta reacción no solo por parte del demandante sino también por algunos miembros de Vox que piden en el Congreso que usted y su equipo dimitan por no haber sabido anticipar esta crisis gracias muchas gracias Noelia por sus preguntas el proceso de transición a la nueva normalidad el proceso de desescalada es un proceso gradual asimétrico y flexible y el gradualismo significa que en cada fase se pueden hacer un determinado tipo de actividades aquellas que juzgamos más adecuadas a nivel epidemiológico correspondiente a esta fase y no se pueden hacer otras nosotros somos partidarios de mantener este gradualismo y solo en condiciones muy particulares hemos sido partidarios de flexibilizar algunas medidas por ejemplo en municipios de menos de 10.000 habitantes hemos considerado que en atención a la configuración de esos municipios podían en fase 1 hacer ciertas cosas como dimos a conocer en la orden que dictamos a principios de esta semana Madrid está evolucionando muy bien hicimos un análisis insisto ayer miércoles está haciendo una progresión muy adecuada pero está en fase 1 ellos mismos no han hecho la petición de progreso a fase 2 yo creo que es una decisión inteligente si me permite y responsable y prudente y somos partidarios de mantener las actividades permitidas en fase 1 con las flexibilidades que ya dimos a conocer en su momento en Madrid en este momento sobre la denuncia esta que dicen que ha salido en los periódicos yo la verdad es que vuelvo a repetir lo mismo yo no he recibido ninguna información sobre esta denuncia y creo que este tipo de cosas que tienen entiendo que una importancia grande porque son cuestiones relacionadas con el poder judicial no debo valorarlas en cuanto a declaraciones o artículos de un periódico sino en cuanto a lo que me pueda llegar o no de los juzgados que puedan llevar esta posible denuncia de la que ya digo que yo no he recibido nada por lo tanto puedo decir muy poco en cuanto a estas solicitudes que dice de dimisión o no siento decir que no veo los debates del Congreso y menos en este periodo no tengo tiempo para ello en todo caso yo lo que no voy a hacer en ningún momento es dejar de hacer mi trabajo con todo el esfuerzo que pueda si se considera que debo de dejarlo y alguien tiene que tomar la decisión de poner a otra persona en mi lugar yo obviamente asumiré la solicitud o la orden que se me dé y me echaré a un lado pero lo que desde luego no voy a hacer es abandonar el barco yo voy a hacer un esfuerzo por cumplir con mi trabajo lo mejor que pueda voy a hacer un esfuerzo por garantizar que los equipos que dependan de mí estén lo mejor dirigidos que yo sepa y poco más puedo decir no creo que sea una cuestión de abandonarlo para evitar ataques para evitar riesgos de esta sobreexposición que he podido tener yo creo que es una cuestión de profesionalidad y lo poco profesional que yo pueda o no ser desde luego entiendo como tal que no debo dejar las cosas a mitad sino que debo hacer el máximo que pueda no sé mucho más también ha sido este objeto de discusión en la comisión de esta tarde y quería simplemente también a raíz de esta pregunta manifestar mi orgullo de tener de contar con el doctor Fernando Simón como director y coordinador del centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias y subrayar el carácter de servidor público ejemplar que él que ha demostrado en toda esta en toda esta pandemia y por tanto es un orgullo tenerla frente del CAES por parte de este de este ministro permítame también que este carácter de servidor público que ha demostrado a mi juicio de una forma ejemplar lo haga extensivo al conjunto de profesionales sanitarios y muy en particular al conjunto de profesionales de salud pública muchas veces con un trabajo demasiado desconocido por la población y tan relevante y tan importante junto al de otros profesionales sanitarios en esta fase en esta pandemia la mayor en 100 años que hemos vivido sirva el ejemplo del doctor Simón para recordarnos el buen trabajo que están haciendo y permíteme una vez más sobre el orgullo que siento con mi sanidad de contar con él en la frente del CAES pregunta ahora a eldiario.es hola buenas tardes soy Belén Remacha del eldiario.es a ver en primer lugar le quería preguntar al ministro Salvador Illa quería continuar con lo que le ha preguntado al compañero sobre el brote de Ceuta ya ha comentado que está controlado pero me gustaría saber si ha contactado aparte de con el consejero de Ceuta con algún otro consejero ya ha comentado con la de Cataluña pero si ha mostrado su preocupación por algún brote con algún otro consejero en este sentido le quería preguntar cuántos rebrotes hay ahora mismo en España que estén bajo el punto de mira de sanidad porque bueno por la presa sabemos del de Ceuta del de Lleida del Edotana que también se han referido a él como que está controlado y del de Cuenca pero hay alguno más y en este sentido se han planteado el retroceso de alguna zona de fase seriamente hay alguna zona que esté en riesgo de retroceder ya sea a la fase 1 o a la fase 0 y luego por otro lado le quería preguntar por la hidroxicloroquina se ha planteado el ministerio dejar de usarla en los hospitales españoles después de los estudios que han salido de la OMS y otros tipos de estudios y ya por último un detalle técnico desconocemos los detalles de la fase 3 en la que bueno muchos detalles de la fase 3 en la que entra ahora en la que entra ahora varias islas bueno canarias y formentera nos puede dar algún detalle cuántas personas se podrán reunir en las terrazas cuántas personas se podrán reunir en casas porque desconozamos varias cosas solo eso muchas gracias muchísimas gracias Belén por sus tres preguntas mire el doctor Simón luego puede ampliar la información si lo considera oportuno yo que tenga constancia y cuatro brotes el de el de Cataluña de Lérida el de Totana municipio de Totana efectivamente el de Cuenca que usted ha comentado y el de Ceuta claro que hemos hablado con todos los consejeros lo importante no es que yo hable con el consejero o que el consejero me llame lo importante es que los equipos de salud pública hablen con el CAES y los son los profesionales que nos tienen que indicar cómo proceder en estos casos pero efectivamente he hablado con todos los consejeros como usted sabe la actitud de ellos ya lo he dicho antes ha sido de mucha prudencia en el caso de Cataluña ha sido de pausar una progresión a fase 2 en la región sanitaria en la zona sanitaria de Lérida y hoy que es una decisión acertada el tener prudencia el ver darse una semana más a ver cómo evolucionan las cosas en el caso de Ceuta veremos la semana que viene cómo evoluciona y por tanto el consejero tendrá que tomar la decisión de solicitar una progresión de fase o de permanecer un tiempo más en la fase 2 en el caso de Totana ya también se tomó una decisión de durante unos días pausar la evolución y permanecer en fase 1 y en el caso de Castilla-La Mancha la verdad es que se ha hecho una detección y un control muy eficaz lo he dicho antes la evaluación que puedo hacerle yo es que la detección precoz ha funcionado y que la actitud de prudencia ha funcionado y sobre todo hay que resaltar cuando hablamos de estos brotes insistir en la necesidad de una responsabilidad individual muy importante creo que la pregunta de la hidroxicloroquina ha habido declaraciones públicas de la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios al respecto pero yo me sentiría más cómodo si usted no le importa que esta cuestión la aclarase el doctor Simón que tiene más conocimiento para hacer las aclaraciones por las que usted ha preguntado bueno en cuanto a la hidroxicloroquina formaba parte de un ensayo clínico a cuatro brazos esto quiere decir que había varios productos que se estaban enseñando a la vez comparando la efectividad de cada uno de ellos con respecto al otro y uno de estos productos era la hidroxicloroquina que se ha eliminado del ensayo para prevenir riesgos al margen de eso la hidroxicloroquina sigue siendo un fármaco que está a disposición de los médicos pero que obviamente tienen que utilizar con muchísimo más cuidado y ahora la recomendación es si se puede evitar evitarlo pero es un fármaco como otros que tienen también efectos secundarios esto lo tenemos que entender al igual que los antibióticos se tienen que utilizar con mucha prudencia cualquier otro fármaco se tiene que utilizar con mucha prudencia todos tienen algún tipo de efecto en general buenos por eso se utilizan pero algunos de ellos tienen además efectos secundarios que se deben de valorar con mucho cuidado el riesgo beneficio a la hora de utilizarlos y esto los médicos tienen que ser capaces de hacerlo pero sí que es cierto que ahora mismo la hidroxicloroquina el objetivo es si se puede evitar evitar su uso lo que no quiere decir que para algunas patologías concretas que pueden no ser coronavirus se tenga que utilizar así que me gustaría hacer un pequeño detalle sobre los rebrotes que ha comentado yo haría una diferenciación entre brotes rebrotes epidemias a veces hay mucha confusión para que exista un rebrote tiene que haber habido un brote concreto en alguna zona previamente ahora mismo estamos observando algunas zonas donde ya ha habido casos y por lo tanto vuelve a haber casos pero son casos que se circunscriben a grupos muy concretos poblaciones muy limitadas muy bien identificadas y a las que se puede establecer un nexo concreto entre un caso y el siguiente por lo tanto tenemos pequeños brotes que están a priori bien controlados y son los que se aplican medidas de control de brotes habituales pero en este caso con mayor digamos detalle con mayor precisión con mayor celeridad y de una forma mucho más contundente hemos tenido los que ha mencionado el ministro recientemente pero en las semanas anteriores ha habido algunos otros en algunos otros lugares puede haber habido seis, siete u ocho más que se han ido identificando y se han ido controlando y verificando que no suponían un riesgo de transmisión comunitaria fuera de ese pequeño núcleo bien identificado hasta ahora se han controlado muy bien y por lo tanto no tenemos que suponer que se haya establecido ninguna transmisión comunitaria relacionada con estos brotes o estos pequeños brotes dicho esto todos sabemos que puede haber algún caso asintomático que no se detecte que se haya podido escapar eso lo tenemos que tener claro y por lo tanto tenemos que seguir manteniendo una vigilancia muy muy estricta los servicios de salud pública los servicios de atención primaria todas las comunidades autónomas tienen que mantener una vigilancia muy muy estricta y una capacidad de reacción para poder en cuanto se detecte cualquier pequeño brote asociado o no a los que hemos conocido reaccionar precozmente y controlarlo precozmente muchas gracias Belén ha preguntado usted también por las actividades permitidas en fase 3 me remito a la presentación que hicimos en su momento del plan de desescalado donde se indican las actividades permitidas en fase 3 se elaborará evidentemente una guía como siempre hacemos en cada fase de preguntas y respuestas básicamente se permite más asistencia aberratorios se incrementan los porcentajes de aforo permitidos en bares y restaurantes el uso de zonas comunas comunes se aumentan también las posibilidades de viajar en transporte público y privado en fin hay toda una serie de medidas de flexibilización realmente significativas me remito insisto al plan que en su día presentamos y a la guía que sacaremos este fin de semana lo antes posible para que los ciudadanos tengan conocimiento de estas medidas tengan un conocimiento detallado de las mismas pregunta ahora 65 y más buenas tardes soy Marta Jurado de 65 y más en cuanto a los datos desde nuestro periódico queremos saber insistimos en saber cuál es la cifra de fallecidos y contagiados en residencias el pasado 17 de abril hace más de un mes usted mismo ministro Illa aseguró tener ya estos datos a su disposición y de hecho se incorporan a diario en las estadísticas oficiales por tanto una vez más le preguntamos cuál es esta cifra nos las puede adelantar y en cualquier caso qué valoración hace a día de hoy el gobierno de los muertos en residencias muchas gracias Marta por su pregunta la valoración que hacemos es la que hemos venido reiterando las residencias de mayores han sido un foco en España en todos los países en nuestras características que han sufrido esta importante pandemia un foco importante de contagio desde el primer momento los identificamos como tales y tomamos las medidas necesarias para proteger lo mayor posible a los residentes en este tipo de instalaciones y evidentemente a los trabajadores que les daban ocupación es verdad que nosotros hemos pedido información específica a las comunidades autónomas hemos pedido ampliación de esta información y tengo que decir que cuando tengamos esta información debidamente procesada y analizada la daremos a conocer los datos que damos diario incluyen los falecimientos con diagnóstico positivo o PCR de las personas mayores y son datos que publicamos diariamente pregunta a la cadena SER son tres preguntas pero muy breves para el ministro ¿por qué no permiten que Baleares acelere la desescalada y pasen por completo todas las islas a la siguiente fase como ha pedido la presidenta Francina Armengol? Otra es sobre la prórroga la sexta prórroga que se está negociando en este momento del estado de alarma ¿va a ser la última o va a ser necesaria una séptima para que Madrid y Barcelona lleguen ya que terminan la desescalada si no hay nada antes el 22 de junio? Y luego una tercera ya sé que le han preguntado sobre el 8M pero quería incidir en un dato al margen del polémico informe de la Guardia Civil de la actuación judicial ¿creen que el gobierno cometió un error al autorizar la manifestación de Madrid? Muchas gracias Muchas gracias María por sus preguntas efectivamente la comunidad automóvil les ha pedido que todas las islas progresaran a fase 3 nosotros somos partidarios de mantener el criterio de una permanencia de 14 días en cada fase lo que nos permite evaluar la repercusión en la evolución epidemiológica de estas unidades territoriales en este caso de las islas de las medidas de flexibilización y pensamos que es bueno mantener este criterio de prudencia al menos en estas fases y por tanto hemos hecho saber este criterio a los responsables de Baleares y creo que han entendido las razones que además se aplican en el conjunto de todas las unidades territoriales de nuestro país en relación a la prórroga del estado de alarma ustedes conocen cuál es el procedimiento que seguimos es el presidente del gobierno quien toma esta decisión y quien cuando la toma la da a conocer y por tanto yo me tengo que remitir a este procedimiento que hemos hecho habitualmente he dicho en mi intervención que el estado de alarma ha sido un elemento fundamental para limitar la movilidad de los ciudadanos incidiendo sobre un derecho fundamental cuál es la libertad de movimiento pero ha sido una herramienta fundamental en nuestro país y en todos el decretar un confinamiento que ha funcionado yo creo que esto es un dato bastante objetivo el 35% de incremento de casos a las cifras que hemos dado a conocer estos últimos días pero insisto el procedimiento es el mismo de siempre el presidente del gobierno tomará la decisión y cuando la tome la dará a conocer y la explicará él yo me remito a las explicaciones yo creo que el 8M hicimos lo que teníamos que hacer con la información que disponíamos en este momento yo la verdad es que insisto que en estos ejercicios de predicción del pasado en que hay gente que en fin muestra unas habilidades que nos dejan a todos un poco boquiabiertos no voy a entrar es decir nosotros hemos tomado las decisiones que las hemos tomado con la información disponible y me remito a la meroteca para ver lo que decíamos todos en aquellas en aquellas fechas España siempre ha ido en concordancia con las recomendaciones de la OMS y del ICDC el 30 de enero cuando se decretó una emergencia sanitaria de importancia internacional todas las recomendaciones de la OMS ya las cumplía en nuestro país el 11 de marzo se decretó la pandemia de la OMS y el 12 el ICDC el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades decretó que en algunas partes de Europa había transmisión sostenida y que ponían en riesgo el sistema sanitario todas las recomendaciones que el ICDC hizo públicas el día 12 ya las cumplía nuestro país ese mismo día y dos días después se decretó el estado de alarma que fue anunciado un día antes el día después de que el ICDC hizo esta decisión por tanto se actuó siempre en concordancia con estas recomendaciones internacionales y de acuerdo con la información disponible estos días TV3 adelante por favor ¿Qué tal? Buenas tardes soy Eva Pellegrí de TV3 le quería preguntar al ministro Oilla si la situación en Lleida podría suponer que tenga que volver a la fase 0 ¿se han llegado a plantear esa posibilidad? ¿Nos podría explicar cómo está evolucionando este brote? Los datos indican que probablemente podrá pasar a la fase 2 dentro de una semana tienen más detalles sobre su origen y ambos se han notado que con el avance de la desescalada los ciudadanos tienen conductas imprudentes y no respetan las normas han detectado varios casos de actitudes incívicas como la organización de fiestas con más personas de las permitidas y para finalizar al doctor Simón varios pediatras advierten que los niños contagian mucho menos de lo que se pensaba ¿nos podría confirmar que es así? ¿Esto podría variar en algo los planes de la vuelta a las aulas? Muchas gracias Muchas gracias Eva por sus preguntas la verdad es que con respecto a Lleida le he de decir permítame que sea muy directo con esto que estoy muy tranquilo porque la actitud de prudencia de la consellera Alba Bargés pues la verdad es que me deja muy tranquilo es una persona muy concienzuda y actitud de muchísima prudencia que yo quiero poner en valor en este caso pues detectando precozmente este brote y ella misma diciéndonos que creía prudente estabilizar esta zona sanitaria una semana más en la fase en la que está y así nos lo ha explicado hemos estado valorando esta mañana en la comisión bilateral hemos analizado dónde se han producido estos brotes y qué medidas se han adoptado la verdad es que han sido un conjunto de medidas a nuestro juicio por lo que yo he visto por los comentarios de los técnicos del ministerio pues muy bien planteadas y muy bien ejecutadas y por tanto yo no voy a atreverme a predecir lo que va a pasar en un futuro pero creo que se ha tomado una decisión correcta y que si las cosas van por la dirección indicada y que todos esperamos pues no será necesario retroceder de fase ni mucho menos es verdad que se han detectado algunas conductas muy 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 minoritarias y cívicas y es verdad que cuando se detectan hay que actuar y hay que denunciarlas porque no es admisible que el enorme esfuerzo colectivo de toda la ciudadanía un enorme esfuerzo de confinamiento y que todos hemos sufrido estas semanas para llegar a donde hemos llegado se ha puesto un riesgo por la inconsciencia o el incibismo de una muy 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 inmensa minoría y por tanto ahí hay que actuar a mi juicio con contundencia denunciándolo y tomando las medidas que hay que tomar para evitar que se produzan ese tipo de conductas algunas comunidades autónomas han tomado la iniciativa de hacer campañas de comunicación yo creo que es una iniciativa muy correcta algunas son muy enfocadas a determinados colectivos algunas evidentemente utilizan los elementos de sanción yo insisto es una inmensa minoría pero todos hemos de concienciarnos de que la responsabilidad individual es muy muy importante esto no acaba hasta que no tengamos un tratamiento eficaz una terapia eficaz o una vacuna y no lo tenemos no lo tenemos por tanto hay que tener y el virus está ahí el virus seguimos investigándolo pero está ahí no lo hemos de perder ni mucho menos el respeto y sobre la tercera pregunta creo que es más ahí va dirigida el doctor Simón sí bueno los niños sabemos por de pronto que se infectan menos con menos gravedad y esto obviamente implica probablemente entre otras cosas una menor carga viral una menor carga viral implica que probablemente hay menos capacidad de transmisión pero la transmisión no solamente depende de los factores asociados a la cantidad de virus que se pueda transportar o no sino al número de contactos y al tipo de contactos que puedan tener los niños la cercanía de los niños pequeños con sus mayores entre ellos la forma de relacionarse la forma de manipular los objetos y de generar situaciones de riesgo es diferente a la que puedan generar los adultos no tenemos evidencias sólidas sí que es cierto que las evidencias indirectas podrían indicar por algún lado que los niños tendrían menor capacidad de transmisión sabemos que los asintomáticos o aquellos que tienen menor carga viral transmiten menos eso es cierto pero tenemos otros factores como son el tipo de contactos la frecuencia de los contactos y la forma en la que contactan entre ellos y con los adultos por lo tanto sería muy difícil ahora mismo hacer una valoración si tener resultados de un estudio específico sobre esto yo no me atrevería ahora a decir que transmiten menos sí que es cierto que la transmisión que se produce entre ellos puede generar casos perdón puede generar niños infectados muchos de ellos asintomáticos otros con sintomatología muy leve que no van a tener mayores problemas pero sí que es cierto que podrían llegar a generar brotes en sus grupos familiares en sus grupos de relación de mayores que en algún momento podrían generar algún problema deberíamos de ser muy precavidos hasta que no hay información sólida sobre este aspecto la gestión de los niños pequeños aunque se puede hacer de manera diferente a los mayores porque de hecho se debe hacer sus formas de relación y la capacidad de control sobre ellos es muy diferente a la que podemos tener sobre personas más mayores con más capacidad de control pero debemos de seguir manteniendo unas medidas de control del riesgo que nos permitan reducir al mínimo esa probabilidad de transmisión a partir de niños sea o no más baja que en los adultos El turno ahora para la CNN adelante Buenas tardes soy Al Goodman de CNN un par de preguntas tanto para el ministro como para el doctor Simón primero sobre los muertos entre los trabajadores sanitarios otros países del entorno de España como Italia o el Reino Unido los gobiernos allí sí han ofrecido este dato de los muertos entre los trabajadores sanitarios y dado que aquí en España algunas organizaciones que representan profesionalmente estos cultivos como la enfermería colegio de médicos tienen sus propios datos en áreas de transparencia no sería posible que el gobierno al final ofrece un dato para los trabajadores sanitarios que han muerto hasta ahora y de forma regular y por otro lado en cuanto a los trabajadores sanitarios infectados entiendo lo que ha dicho el doctor Simón que esto se va a ofrecer una vez a la semana dado las nuevas circunstancias de recontar de preparar los datos pero la verdad es que la última vez que ofreció un dato el gobierno sobre esto fue el pasado 17 de mayo que fue hace 11 días entonces fueron 50.938 sanitarios infectados y el doctor Simón calculó en una red de prensa hace unos días que quizás está en torno a 52.000 en este cifro también no sería posible por favor para el gobierno actualizar este dato tanto de los infectados y ofrecer por primera vez un dato sobre los muertos para este colectivo que ha luchado tanto en esta batalla gracias gracias y le parece al muchas gracias por sus preguntas le doy la palabra al doctor Simón y luego también haré unos comentarios yo al respecto sí bueno los fallecidos entre los profesionales sanitarios desgraciadamente ha habido ha habido bastantes más de los que nos hubiera gustado ha sido uno de los colectivos más expuestos y por lo tanto ha tenido que tener desgraciadamente su parte entre entre los fallecidos el último dato que yo recuerdo ahora mismo porque es cierto que hace ya unos días que no lo que no lo revisó era que había más de 40 sanitarios fallecidos pero los datos concretos los vamos a dar espero poder darlos mañana ya como les dije hace unos días usted lo lo ha recordado perfectamente vamos a darlos una vez a la semana porque desde el día 11 que se modificó la estrategia de vigilancia los datos específicos de sanitarios los solicitamos a las comunidades autónomas una vez a la semana únicamente tenemos alguna información de fondo sabemos que en estos últimos días ha habido creo recordar que son 370 nuevos sanitarios que se han identificado como casos antiguos o nuevos de coronavirus pero los detalles los podré dar mañana que serán los viernes cuando demos digamos una especie de recopilación semanal de la información entonces mañana sí que haremos un informe más extensivo sobre todo sobre todos los datos tanto en profesionales sanitarios como de algunos otros indicadores de interés en cuanto a los 51.000 prácticamente 51.000 fallecidos perdón sanitarios infectados que ha comentado sí que con los datos nuevos son en torno a los 52.000 mañana daremos los datos pero sí que querría hacer aquí un inciso muchos de los infectados infectados sanitarios se han identificado a partir de estudios digamos de cribado entre los profesionales son muchos de ellos son profesionales que se han detectado como infectados pero que no han llegado a tener síntomas en ningún momento o algunos de ellos sintomatología excesivamente leve como para incluso que ellos percibieran el estar enfermos por lo tanto es verdad que hay un número importante pero sabiendo por el estudio de seroprevalencia que hemos tenido alrededor de dos millones y pico y que se han detectado a nivel nacional como un 10% de los casos que realmente de las personas que realmente se han infectado porque hemos detectado básicamente los casos que acudían al sistema sí que sabemos también que entre los profesionales sanitarios probablemente se han identificado un porcentaje mayor lo cual nos pone una situación un poco diferente al resto de la población en todo caso mañana trataré de hacer un detalle una presentación mucho más detallada de este y otros indicadores que son de interés tanto a nivel diario como a nivel semanal simplemente añadir a las explicaciones del torsimón señor Al Gutmann pues agradecer una vez más su pregunta y expresar una vez más el reconocimiento del gobierno de España a la labor de estos colectivos de profesionales sanitarios que han tenido un comportamiento ejemplar y manifestar también la voluntad de máxima transparencia manifestando proporcionando todos los datos que hacen referencia a este colectivo para que en fin se conozca en fin lo que ha sucedido y además se ponga en manifiesto su enorme esfuerzo turno para esdiario punto com adelante que hay buenas tardes ministro doctor Simón Ana Martín del periódico es diario soy la última cierro con tres preguntas si me lo permiten primero quería insistir ministro y ya sobre la cuestión del del estado de alarma porque usted nos decía ahora que la decisión la tomará el presidente y la comunicará pero lo que nos han venido diciendo hasta ahora es que todo va de la mano con criterios sanitarios y técnicos mi pregunta es sobre todo si en esta sexta prórroga del estado de alarma se presentará de manera común para todo el territorio nacional como lo han venido siendo hasta ahora lo digo porque el propio presidente el domingo pasado en su reunión semanal con los presidentes autonómicos insinuó que tal vez algunas comunidades podrían salir antes que otras así que en cualquier caso en lo que respecta a esta sí será común para todos luego en segundo lugar yo creo que esta ya es más para el doctor Simón la OMS hace un par de días habló de que cada vez es más descartable o menos probable un segundo brote o un repunte de los casos de cara al otoño me gustaría ver qué opinan al respecto porque hay mucha gente muchos españoles preocupados por este asunto y ya en último lugar a ver si nos pueden aclarar qué pasa con esa polémica en torno a un estudio de cero prevalencia en la Comunidad de Madrid creo que en concreto en Torrejón de Ardodi que al parecer el gobierno regional finalmente ha autorizado gracias muchas gracias Ana si le parece empieza el doctor Simón con la pregunta respecto a las declaraciones de la OMS y luego yo le respondo las otras dos preguntas sí bueno sí que es cierto que la OMS no es que diga que no vaya a verlas y que es cierto que plantea las dudas que tenemos todos no ahora sino desde el principio a medida que vamos conociendo el virus que vamos viendo cómo evoluciona yo creo que sobre todo viendo el gran esfuerzo que ha habido de control en todos los países que está empezando en algunos como el nuestro a verse un efecto realmente espectacular de las medidas que hemos entre todos conseguido implementar este confinamiento que ha conseguido controlar de una manera espectacular la transmisión yo creo que que está permitiendo abrir una posible una posible momento periodo ideal en el que no hubiera una segunda onda en todo caso esto es una hipótesis igual que muchas que hemos manejado a lo largo de la epidemia que tendremos que valorar lo que no podemos es fiar nuestras medidas de prevención y control a una hipótesis que todavía obviamente no puede estar avalada por datos reales sabemos que ahora mismo los países del hemisferio sur en concreto de América Latina están incrementando sustancialmente su transmisión pero también sabemos que si hay un control muy bueno de la transmisión podría ser que si no hay muchos países dentro de 3, 4, 5 meses que tengan un nivel de transmisión suficientemente alto la probabilidad de una segunda onda epidémica a nivel global sería menos fácil sí que sigue manteniéndose el riesgo de incrementos de casos puntuales a raíz de movilidad de personas y entradas de casos no sabemos cuántos de estos incrementos puntuales pueden acabar convirtiéndose en nuevas epidemias nacionales y no sabemos si alguna de esas epidemias nacionales puede acabar dando de nuevo una situación pandémica lo cierto es que desde hace ya días incluso desde el principio siempre ha habido una duda si esa segunda onda iba a existir o no ha habido siempre gente a favor y gente que pensaba que no se iba a producir ahora mismo los datos que tenemos nos pueden hacer pensar que quizás las probabilidades de que se produzca que al principio estaban muy sobre la mesa porque de hecho había que pensar en ella ahora mismo puede ser que no sean tan duras o tan fuertes pero como digo tenemos que seguir pensando que nuestra acción debe basarse en el riesgo de que se produzca muchas gracias de nuevo Ana sobre el estado de alarma yo entiendo perfectamente el interés que suscita esta cuestión pero me he de remitir al procedimiento habitual con el que el gobierno toma esta decisión es una decisión que en última instancia adopta el presidente del gobierno y el procedimiento va a ser el mismo que en otras ocasiones cuando el presidente haya tomado esta decisión la comunicará a la ciudadanía y yo no lo puedo firmar obviamente el presidente también ha manifestado siempre que toma estas decisiones en base a criterios técnicos epidemiológicos de evolución de la epidemia todo el mundo ve que a partir del lunes que viene 70% de nuestro país de los ciudadanos de nuestro país disculpe estarán en fase 2 el 30% de los ciudadanos de nuestro país estarán en fase 1 y 45.000 estarán en fase 3 y ya dijimos desde el principio que el proceso de escalada era simétrico gradual y flexible pero insisto el procedimiento es conocido de todos ustedes y yo me tengo que remitir a que el presidente del gobierno que es quien toma la decisión en su momento la dará a conocer respecto al estudio de seroprevalencia de un municipio de Madrid de Torrejón ahí me va a permitir que comente a respecto a esta pregunta un par de tres de cosas en primer lugar recordar que hay una orden del Ministerio de Sanidad que indica que toda organización de la naturaleza que sea pública o privada que disponga de material de testeo bien sean PCR o métodos análogos de diagnóstico bien sean test de diagnóstico rápido lo tiene que poner el conocimiento de la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma y además tiene que someter el uso de estos test a aquellas indicaciones que le dé la comunidad autónoma tiene que haber una única estrategia de diagnóstico la que acordamos en su día con las comunidades autónomas hay que diagnosticar aquellos colectivos que tienen que ser diagnosticados los que presentan una sintomatología grave o leve y aquellos colectivos que son con tantos estrechos y aquellos colectivos que son de riesgo y esto indica que los recursos disponibles tienen que aplicarse en base a estas estrategias de diagnóstico y no podemos ir permitanme el coloquialismo por libre en este tema tanto insistir en que esta orden es vigente y tiene aparejada la correspondiente sanción de no cumplirse en segundo lugar es muy elogiable y hay que poner en relieve la voluntad y la actitud del conjunto del mundo municipal nuestro país los alcaldes de los concejales de todas las responsables municipales en querer ayudar han ayudado mucho tienen un papel fundamental en el proceso de desescalada y es muy loable que quieran emprender acciones para contribuir a combatir el COVID ahora bien sería muy a mi juicio quiero ser muy claro en esto contraproducente hacer carreras a ver qué municipio hace más y va más rápido hay que hacer las cosas que hay que hacer y hay que hacerlas coordinadamente y a quien corresponde coordinar esta acción es a las comunidades autónomas y al Ministerio de Sanidad y por tanto permítanme insistir en esto es muy importante que el mundo municipal actúe en base al marco de acciones que tenemos dibujado y cuando quieran emprender acciones de este tipo pues lo más prudente y lo más conveniente si me permiten es que se pongan en contacto con la comunidad autónoma correspondiente con el consejero o con los responsables sanitarios con los que habitualmente tengan contacto y coordinen sus estrategias solamente si vamos coordinados seremos eficaces y al mismo tiempo que quiero resaltar la enorme valía de todos los esfuerzos que hace el mundo municipal combatiendo esta crisis quiero insistir también en que hacer carreras porque yo he hecho más test que no nos llevará a nada de positivo y en tercer y último lugar esta mañana no ayer perdón disculpe tuvimos una reunión bilateral con la comunidad autónoma de esta misma tarde he tenido ocasión de conversar con el consejero y analizamos este tema este asunto y él nos dio explicaciones en el sentido de que iba a asumir la coordinación de este tipo de cuestiones y en fin yo pues tuve que decirle que nos parecía que era actitud correcta que haya una coordinación respecto a lo que se hace y nada más respecto a este asunto si me permiten antes de finalizar una aclaración que nos piden algunos medios en concreto Cibio y otros más nos reiteran que a ver si lo pueden aclarar ministro y doctor Simón en fase 2 estaría en Castilla y León el área de salud del Bierzo que integra la comarca del Bierzo y la zona básica de salud de Villablino en la Ciana que no pertenece a la comarca del Bierzo nos piden por favor una aclaración porque hay confusión entre comarca del Bierzo y área sanitaria del Bierzo entre otras cosas porque al parecer algunas autoridades castellano-leonesas están hablando de área y por tanto incluyen a Villablino en principio la decisión se aplica a la comarca del Bierzo que es la comarca que tiene digamos la idiosincrasia específica como territorio particular bien definido y a la que se aplica de hecho la decisión del paso de fase la comarca del Bierzo hecha esta aclaración no hay ninguna pregunta más ministro doctor Simón muchísimas gracias y gracias a los medios por sus preguntas muchas gracias